Hola, yo soy Raúl, el mancho, y hoy estaremos viendo videos de cómo tener Robux. Esta pues es la cuenta de mi buen y mejor amigo, Nicosiorgia, claro que sí, Nice. Y pues él no tiene Robux, es un pelotocino, como verán esta cuenta es nueva pero me la acaba de decir, o sea no crean que fue falso ni nada, me la acaba de decir que tenía una cuenta y que quería Robux, ¿verdad que sí? Sí. Así que hoy estaremos viendo, yo bueno estaré viendo y veré si son pues como ciertos, reales, ajá, para conseguir Robux. Así que veremos este video que es de By Tommy y para no aburrirlos más, cortaré la grabación para que ustedes no se aburran, los veré en un segundo. Bueno pues como verán, ya vi esta parte del video, hice todo lo que se pidió, pero deis aún así con encuestas, esta página es una pérdida de tiempo porque, déjenme decirles, porque le das a Withdraw y no puedes hacer más de 5 Robux sin encuestas. O sea, está bien que veas videos de YouTube y así, pero no puedes hacer más de 5 Robux sin encuestas, si le das Join en el Discord, pues no, o sea no te da los 10 Robux que te prometen. Estoy triste por eso y no sirve esta página, así que este video es una pérdida de tiempo. Hay que ver el siguiente video. Bueno, a continuación vamos a ver este video. Ok, ya vi este video y básicamente lo que se trata es, crea juegos para ganar Robux y pídele a tus amigos, ¿no? Y también se trata de, pues, que participes en sorteos de Robux y te va diciendo cómo participar. Varios youtubers hacen esto, pero varias veces a los que les dan Robux son como sus cuentas secundarias. Y no sé si esto sea tan cierto, así que, pues, vamos con otro video ya que este no nos logró dar ningún Robux. Porque yo ya he pedido que me den Robux, pero nada sucede. Así que, siguiente video, vamos a escogerlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pam, pam, pam. Este no lo he visto, pero se ve bien. Así que, pues, los veo en un rato. A ver, esto me tiene un poco de intriga sobre, pues, este video. Aquí dice, no sé si sea como un hack o algo así, pero dice que busque un... Busque un... ¿cómo se llama? Algo que me guste la tienda de avatares. Así que vamos a buscar algo súper fácil. ¿Qué sé yo? Esto. Entonces, debemos de dar a comprar y aquí damos clic derecho y inspeccionar. Y déjenme seguir viendo el video, ya se me ha olvidado. Ok, vamos a hacer eso. O sea, clic derecho, edit as html. Hemos hecho eso. Nos vamos a la página anterior, la de pastibin. Y tenemos que copiar todo esto de aquí. Ok, tenemos que copiar todo esto. Supongo. ¿Hel copio esto de Robux Data? Sí, creo que sí. Ok, vamos a ver. Copiar. Entonces. Hay que cerrar esto y vamos a poner pegar. No sé. Ya copiamos. Una vez que lo hayamos copiado, volvemos a Roblox y borramos esto de aquí. Ya lo hice. Ya lo hice. Tenemos que hacer a continuación es darle a la X. Y se va. Ok. Entonces, daremos a la X. Orales. Nice. Ok. Debemos de dar clic a suscribirse. Eh, ok. Todas. Así, a ver si sí sirve. Y así que ahora... No, me sale clic. Debo de hacer todo otra vez. Ah, ¿por qué? Bueno, por lo menos ya sé... H. Por lo menos ya sé qué hacer. H. Editas HTML. Pa, 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 pam. Ah, no estoy hackeando. No quiero que piensen que, pues, fue algo de hacks o algo por el estilo. No sé si el que haya hecho este truco, sí, en realidad, esté hackeando. ¿Saben? Sea un hack que él, pues, que él mismo haya inventado. Pero no lo sé. Ah, ok, cierto. Ya me suscribí. Bien. Ya te gustó. Ok. Le damos clic derecho. Abrir vínculo en una nueva pestaña. Y nos mandará este canal. Y dice que nos tenemos que suscribir. Pero no hace falta que nos suscribamos. Porque parece que esto es muy falso. Bueno, quién sabe y no sea falso. O sea, a veces sí tienes que suscribirte. Ok, cerramos la página. Y le podemos dar a... Aprovecho este momento rápido para decirte... Suscríbete. Por favor. No seas malito. Así que, pues... Vamos a seguir viendo el video. Ok, vamos a dar clic en continuar. A esperar ahora. Hay que esperar hasta que se cargue así. Bueno, chicos, en el video dice que tarda entre 5 minutos. Que se convierte todo. Y nos dan 300.000 robots. Así que voy a esperar un momento. Yo les digo qué pasa. Ok, ya mero. Y como dice ahí, hay que esperar. Así que voy a pausar la grabación. Y los veo cuando haya cargado completamente. Como ven, pues ya cargó 100 de 100. Pero, pero no me han dado los Robux. Lo cual, dudo que sea cierto. Pero, vamos a esperar un poco más para... Pues, darnos... Pues, para no darnos por vencidos. Pues no sirve, amigos. Esto es falso. Y, pues... Ya. Creo que me estoy empezando a rendir. Pero, no lo haré. Así que, vamos... Por otro video. Básicamente. Esto ya lo vi. Esto ya lo vi. Esto ya lo vi. 14. Robux gratis. Promo code de Robux. Hola, chicos. Bienvenidos. Voy a ver el video. Y, enseguida vuelvo. Ok. Básicamente, pues... Nos ha dicho que vayamos a esta tal página. Que es... Eh... Books. No. Robux. Aquí. Ajá. Giver books. Aquí. Aquí. Pero, tengo mis Robux disponibles y todo esto. Pero, al dar canjear... No hay stock. No hay Robux. No sirve. Nos han estafado. Así que, pues... Hasta aquí el video de hoy. Eh... Pues... Suscríbanse. Y... Pues... Sin nada más que decir. Nos espero la próxima. Si ustedes tienen algún video que en realidad te dé Robux. Por favor, déjenmelo el link en los comentarios. Y yo lo veré. Y yo lo veré. Y... Gracias por ver el video.